Con gran éxito se viene desarrollando el primer Festival Vallenato Especial Fides, organizado por el IDREC, con el apoyo de la Fundación Festival Vallenato y la Alcaldía de Valledupar. En horas de la mañana se desarrollaron los concursos de fonomímica individual y en grupo, donde los niños y jóvenes con discapacidad imitaron nuestros cantantes vallenatos, y en horas de la tarde se realizaron los concursos de ejecución en instrumentos musicales y el de baile en parejas, interpretando los cuatro aires del folclor vallenato, paseo, puya, merengue y song. El sueño que tuvimos hace un año para empezar a planear este festival, tenía unas expectativas, pero en este momento les puedo decir con sinceridad que se triplicaron las expectativas que las sacaron del estadio. La actividad se desarrolló en las instalaciones de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez y fue acompañada por el jurado que hace parte de la nómina de la Fundación Festival de la Leyenda, quienes están gratamente sorprendidos por la forma en que los niños muestran sus actitudes artísticas. Maravilloso, porque realmente contagia a todo el municipio de Valledupar para que apoyen y le den espacio de participación a los niños especiales. Sienten felices, están participando 18 muchachos, entre niñas y niños de diferentes modalidades, en danza, en música vallenata, fonomímica. Están felices porque de hecho son unos artistas. El grupo de estos niños forman parte del primer proyecto ganador del Plan Nacional de Danza del 2010.